La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que el presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba es el principal promotor en contra del Instituto, por lo que habría que decirle que defienda al INE, pero no por estos gastos superfluos, al ser consultada sobre la propuesta de austeridad que la Presidencia de la República hizo a la autoridad electoral para ajustar su presupuesto y contar con los recursos necesarios para realizar la revocación presidencial, la mandataria capitalina aseguró que los recursos públicos son sagrados y que no puede ser que estén utilizando a estas alturas recursos públicos para el dispendio de una institución pública. Señaló que parece que el propio presidente del INE es el propio vocero en contra y dijo que se tiene que hacer un programa de austeridad acorde a la situación actual, ya que se ha vivido una situación con COVID-19 que ha afectado también a la economía y se tiene que apoyar al recurso público. La mandataria enfatizó que la democracia no debe estar asociada a excesos, sino parte de un proceso de austeridad republicana en donde todos participen, pues el voto en México es el más caro en todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!